¿Qué es el teléfono móvil? a lo mejor coinciden en el PAS o lo que sea y inevitablemente escuchas parte de la conversación y tú te vas imaginando lo que le están diciendo al otro lado sobre todo cuando es una discusión así fuerte y entonces, bueno, esto me pasó a mí escuchaba, por coincidencia, escuchaba la mitad de una conversación de una persona y yo imaginé que pasaba al otro lado y entonces lo que hice fue escribir dos textos, dos poemas que son la mitad de una conversación y la mitad de otra porque una vez me ocurrió que dos personas que hablaban por el móvil no sé si a ustedes les ha pasado que hablaban por el móvil, de repente, por un momento al cruzarse, daba la impresión de que la conversación era entre ellos porque coincidían, ¿no? entonces, bueno, pues he hecho dos textos normalmente leo yo los dos poemas a la vez, una locura pero hoy como tengo aquí a maravillosa voz de Amaya pues vamos a hacer un experimento no sé cómo se oirá porque solo tenemos un micro haremos lo que podamos aquí aproximándonos lo más posible y vamos a ello, ¿vale? el poema se titula Sí, No cuando quieras Sí No Sí No Sí, claro que se lo dije No, no, yo no he dicho eso Sí, sí No, no, yo no Sí, sí, seguro que se lo dije No, yo no he dicho eso ¿Cómo no se lo voy a decir? No, yo me refería Sí, claro Sí, ya, pero yo quería decir ¿Con esas palabras? No, ¿cómo voy a decir yo eso? Sí, sí No, yo me estaba refiriendo a otra cosa Que sí, mujer, que sí Yo lo que quería ¿Cómo te lo estoy contando? Yo lo que quería decir Se lo dije tal cual Yo lo que quería decir Así, como me salió Yo lo que quería Pero me dejas hablar Me dije ahora Sí, pero me dejas hablar Y así se lo salté No, eso es lo que tú has entendido Sí, sí Sí, eso lo has entendido tú así Claro Pero yo no he dicho eso Sí, sí Que yo no he dicho eso O te cuento Que yo no he dicho eso Sí, sí, como lo oyes Yo lo que quería decir Así se lo dije Pero me dejas hablar Así se lo dije Pero me dejas hablar Así se lo dije No, ya, ya lo sé Y se quedó con una cara que Ya lo sé, ya lo sé Tú nunca entiendes lo que yo digo Bueno, pues no te lo creas ¿Entiendes lo que te da la gana? Le dije todo lo que tenía que decir Yo estaba hablando de otra cosa De otra cosa, ¿entiendes? Se lo dije bien clarito Mucho más profunda, sí Mucho más profunda Sí, sí Ah, te ríes Eso mismo Pero tú entiendes lo que quieres Eso le dije yo Que yo no he dicho eso, hombre Así tal cual Que ya vale con eso, ¿eh? Sí, sí Ya vale con eso Que siempre sales con lo mismo Bueno, mira Entiende lo que quieras Yo no he dicho eso Y punto ¡Bravo!